Hola, soy el gobernador Diego Sinue, y quiero invitarte a mi cuarto informe de resultados. La cita es este miércoles 4 de mayo a las 6 de la tarde. Síguenos por TV4 o cualquiera de nuestras redes sociales en Guanajuato. Estamos contigo, contigo sí. Contigo sí, Diego Sinue, cuarto informe de gobierno. Guanajuato, grandeza de México.